Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Más mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fue Mil años con otros mil Mil años con otros mil Son suficientes para Amor Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Si aún piensa que si aún piensas algo en ti Sabes que sigo esperándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote Entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy aquí, queriéndote, ahogándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje